¿Cómo se siente la pasión de los textos escatológicos? ¿Cómo se siente la pasión de los textos escatológicos? ¿Cómo se siente la pasión de los textos escatológicos? ¿Cómo se siente la pasión de los textos escatológicos? ¿Cómo se siente la pasión de los textos escatológicos? ¿Cómo se siente la pasión de los textos escatológicos? La iglesia es el edificio del cual él es la cabeza. La iglesia es el reino del cual él es el rey. La iglesia tiene una misión indelegable, insustituible e irreemplazable. Nosotros no podemos entregarle a ningún organismo social del mundo lo que Cristo le entregó a la iglesia. No hay forma. De hecho, eso nos hace únicos. Amén. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido por ese libro de los hechos, desde el aposento alto, para ver dónde estamos nosotros. Y al final preguntarnos qué iglesia queremos ser. ¿Qué iglesia queremos ser en este tiempo? Porque cuando las cosas están buenas, y una frase que se usaba mucho, cuando están todos en las papas, ser cristiano es fácil. Fácil. Bien fácil. Cuando la controversia arrecia, y cuando la fe está puesta sobre la crítica, y cuando el que no es creyente empuja al que es creyente, ahí es que uno tiene que ser iglesia. Y sin vergüenza alguna, y sin ningún tipo de bochorno, porque esto es lo mejor que te ha podido pasar. El Evangelio es lo mejor que tú has experimentado en tu vida, ¿o no? Jesucristo es lo mejor que te ha podido pasar. Entonces, si es lo mejor que te ha podido pasar, ¿por qué no estamos hablando de él? Si esto es lo mejor que usted ha experimentado, ¿por qué no lo estamos compartiendo? Cuando usted va a un chinchorro a comer, ese chinchorro es lo mejor del mundo, usted sale de allí virado, y usted empieza a hablar de eso, de las empanadillas que hicieron, de que si lo que sé yo, que si el jugo hecho a mano, que si las frutas frescas, ¿cuánto ese chinchorro le pagó por ese anuncio? Y la gente dice, ¿y dónde estás? Tú te sigues por ahí por unos 6, 7, y cuando llegues al Pino, direcciones puertorriqueñas, doblas a la derecha y allí está, ¿cuánto te pagaron? Nada. ¿Y por qué lo estás haciendo? Ah, porque es tan bueno. ¿Y por qué no hacemos eso con Cristo? Yo oigo a la gente que son fanáticos de Michael Jordan, gente que son fanáticos de LeBron James, que se matan por saber cuál es el mejor de los dos. Y yo no oigo a gente que diga, yo soy fanático de Cristo. Yo no escucho eso en la calle. Hay que sacárselo a la gente de adentro. Mira, tú eres cristiano, mira. Se tiene que notar. Hay que vivirlo. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Lo vamos a averiguar esta noche. Adelante. El libro de los hechos, elementos rapiditos para que los tengan a mano, se le adjudica a Lucas, que también es el autor del Evangelio, escribió dos libros, el Evangelio y los hechos. Los dos libros tienen elementos comunes, entre ellos, la redacción, los detalles, la línea de pensamiento teológico, la secuencia histórica, la unidad literaria, entre otros. Se cree que este libro se terminó de escribir un poco antes del año 95, yo diría que más o menos del año 85, el 90, y se le escribió a la comunidad gentil. Este es, juntamente con el Evangelio de Lucas, los únicos dos libros escritos por un gentil en la Biblia. Todos los demás libros son escritos por judíos. O sea, si usted quiere leer un libro de entrada a su vida cristiana, léase Lucas y los hechos, y después reparte a los demás. Porque está más cerca de usted, porque usted es gentil. No, pero yo tengo un apellido que termina con EZ, olvídese de eso. Olvídese de ese cuento chino, ¿ok? No gaste chavo en eso tampoco, eso no es así. Y usted tiene más de africano que de judío. El apellido puede ser el EZ, pero, ¿y tu abuela dónde está? Sí, sí, le dice. A ti no te va a salvar el apellido. Ni te va a salvar, si tú vienes de línea de sangre judía, te va a salvar Cristo. El único que subió a la cruz a morir y a vencerla. No subió ni Calvino, ni Armenio, ni Ario, ni San Agustín de Hipona. Nadie subió a la cruz. El único que subió a Cristo. Cristo, a Él es la gloria. Pablo dice, y le dieron la gloria en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre que rendirse a ese. Amén, seguimos. Semejanza entre los dos libros. El número de personas es prácticamente igual. En Lucas, el Evangelio, y en los Hechos, usted encuentra que cuando se redacta hay mucha gente, todo un pueblo, toda la aldea, una muchedumbre, un gran grupo. Todo el mundo está detrás de Cristo, según Lucas. Qué lindo, ¿verdad? La forma de nombrar los necesitados. El detalle de esta redacción, del cojo de nacimiento que está frente a la puerta del templo llamado La Hermosa. El estilo para referirse a los discípulos, porque Marcos le pasa el rolo por encima a los discípulos. Y Mateo, que tiene el Evangelio de Marcos en las manos, lo imita. Pastor, ¿y por qué? Bueno, porque Marcos es el secretario de Pedro. Y entonces, Pedro le dicta el Evangelio a Marcos, Marcos lo escribe, y Pedro es uno de los discípulos que más Cristo molió. porque era uno de los más que quería el poder y el liderato. Y la gente que más aspira en el Evangelio, más los muele el Espíritu Santo. Si te están moliendo, estás bien. Estás bien. Amén. Déjalo que te muela. Cuando yo me estaba moliendo antes de esta nueva tanda de mi vida, yo llegué a predicar a un sitio y me encontré un viejito de esos que siempre me acuerdo con las libretas así, la Biblia. Me dijo, Galileo, ¿cómo estamos? Y yo dije, ay, como el recao, camino el sofrito. Y me dijo, ah, me dijo, vas a dejar de ser recao, porque cuando te muelan eres parte del sofrito. Y yo dije, de ahí Dios me habló. Mucha gente quiere ser el recao. Y van camino a la piedrita ahí. Van a moler. Los detalles en las narrativas. Narrativas son las historias. Lucas tiene muchos detalles. Lucas, prácticamente su estilete no pierde tiempo. en dar detalles para que la gente no pierda la oportunidad de apreciar el texto bíblico. El concepto de compartir entre las clases sociales. Para Lucas, el que está en Cristo no tiene que dejar de ser rico, no tiene que dejar de ser pobre, lo que tiene es que dejar de ser infeliz. porque hay ricos desdichados y hay pobres felices. El problema no está ni en la riqueza ni en la pobreza. Esta es la actitud. Ajá, vamos bien. La felicidad como resultado de la conversión en las historias lucanas, la gente se convierte y son felices y van alegres porque es lo mejor que les ha podido pasar. Mire, yo iba a predicar mucho a Venezuela y una iglesia en Caracas llamada la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias del pastor Samuel Olson y es un teatro un teatro que ellos compraron como decir en el casco del pueblo de Bayamón una cosa así y entonces no hay parking se reúnen cuatro cultos al día domingo de más o menos mil doscientas a mil quinientas personas por culto y entonces no hay parking usted sabe que el promedio de vehículos hurtados cada domingo era de ocho a diez vehículos o sea que había gente que se iba a convertir un domingo y cuando salieran iban hasta la pie y yo fui a una campaña y supe ver una familia que habían perdido su única troca como dicen ellos y yo veía aquellas caras de alegría y si yo estaría grave decía yo me roban el vehículo y esta gente vive como a dos horas y están alegres y dice porque ustedes están tan alegres porque nosotros íbamos camino al infierno a pie ahora vamos camino a la gloria y el carro que nos llevaron no nos iba a llevar quien nos lleva es Cristo eso es conversión eso es conversión después en otra campaña el Señor le suplió que Dios es maravilloso porque el diablo roba pero Dios suple y a veces lo que el diablo te roba no sirve que se lo lleve te estás abrazando a cosas que Dios te quiere quitar y Dios deja que el diablo se crea que te está haciendo daño jugándote lo que tú necesitas se lo lleve y la necesidad de que todo el mundo sepa el evangelio eso es Lucas la relación entre el evangelio y el libro de los hechos esto es médula en el evangelio de Lucas Jesús tiene el poder en el libro de los hechos el Espíritu Santo confiere el poder o sea que el poder que está en Cristo el Espíritu Santo ahora se lo confiere a la iglesia está en ti tienes que ejercerlo varón que estoy orando ¿por qué estás orando? para que la gente se sane de cáncer ¿has orado por un dolor de muela? no empieza por ahí ¿has orado por un dolor de cabeza? no empieza por ahí porque si no podemos ser fiel en lo simple ¿cómo vamos a aspirar a lo complejo? es gradual es poco a poco cuando tú empiezas a experimentar que orando el Espíritu Santo te quita el dolor por el cual tú estás clamando tu fe crece y entonces tú puedes enfrentarte a algo superior porque ya tienes una victoria a fondo en tu bagaje y eso fue lo que dijo David el mismo Dios que me ha librado del oso y del león me va a librar de este gigante porque ya venía de un bagaje y había visto como Dios había hecho hombres y yo había peleado con cosas más grandes Jesús en Lucas es el hijo de Dios pero en el libro de los hechos se nos presenta el Espíritu de Dios en Lucas Jesús comisiona a los discípulos en el libro de los hechos el Espíritu Santo capacita a los apóstoles y una cosa es que te comisionen y otra cosa es que te capaciten hay gente que está comisionada pero se sienten que no están haciendo nada porque le falta la capacitación del Espíritu Santo no va a venir viviendo a los cultos solo tienes que hacer un aposento en tu casa y encerrarte allá en el baño de vez en cuando tres horas cuatro horas peleando con el mundo de las tinieblas con el mundo espiritual peleando tu batalla buscando tu victoria para que el Espíritu descienda y tú lo sientas allí en la soledad de tu oración y de tu intimidad cuando vengas al templo te vas a sacudir completo porque ya experimentaste en el silencio la gloria de Dios y en público Dios se te revela en Lucas Jesús profetiza la iglesia pero en los hechos el Espíritu Santo forma la iglesia la forma porque la iglesia le pertenece a él no a nosotros Jesús anuncia el Consolador viene el Consolador pero en los hechos que dice el Espíritu viene Cristo viene el Consolador y cuando llega el Consolador dice mira llegué pero viene Cristo ahora en el Evangelio Jesús predica sobre los frutos pero en los hechos el Espíritu produce los frutos si yo tengo el Espíritu de Dios se supone que de mi salgan los frutos de ese Espíritu funciona de la siguiente forma un fruto se da si existe la semilla correcta si no está la semilla no puede dar un fruto y los frutos del Espíritu están en contravención con las obras de la carne porque las obras de la carne no necesitan una semilla lo que necesitan es la voluntad pecaminosa del ser humano porque es una obra es algo que se construye no es algo que nace una semilla es algo que se entierra y nace entonces si tengo el Espíritu la semilla del Espíritu desplaza la obra de la carne porque donde está el Espíritu no puede prevalecer la carne ay hermano me faltan unas cuantas cositas a mi también lo que pasa es que mientras pasan los días tenemos que crecer tenemos que madurar y ya dimos un racimito pues ya es hora de dar dos racimos y que los quiten y lleven tres racimos porque el problema con esto es que Cristo dijo yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador y todo pan pano que esté en mí y no lleve fruto porque lo que se espera es que si estoy en él el Espíritu me ayude a dar frutos y los frutos están en una listita en el capítulo 5 de Gálatas que los puede ver con calma seguimos la naturaleza del Espíritu Santo los discípulos iban camino a un encuentro desconocido que es eso del Consolador que es eso de que algo va a venir sobre mí es más podían estar hasta confundidos porque Jesús les dijo ya vosotros estáis sellados con el Espíritu si ya yo estoy sellado para qué tengo que esperar el Consolador pues es la parte de la iglesia que se conforma con un sello cuando existe la posibilidad de estar bautizado cuando existe la posibilidad de tener la llenura del Espíritu Santo de tener todo el investimiento del Espíritu para que nos dirija y nos lleve de la mano en vez de decir soy cristiano y tengo el sello del Espíritu el Señor aspira y pretende entender que su iglesia no se conforma con un mero sello sino que va a buscar la presencia del Espíritu en su vida el Espíritu Santo no es una fuerza no es una energía sino reprenda no es una vibra es el lenguaje oriental del confucionismo del yin yang del budismo elimínelo estamos en el cristianismo y no deje que nadie venga a decirle eso corrija a la gente hay que hablar el lenguaje del evangelio el Espíritu Santo no es algo que cae no es una lluvia que cayó no es una emoción no es que se me puso la piel de gallina sentí algo dice ahí es la esencia de Dios el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios por lo tanto es la esencia de Dios que puede estar en con sobre de desde hacia a ante dentro del ser humano casi todas las preposiciones puede estar en el ser humano con el ser humano sobre el ser humano del ser humano desde el ser humano hacia el ser humano al ser humano ante el ser humano dentro del ser humano en este libro de los hechos el Espíritu Santo hace cosas gloriosas que se supone que es la base del legado para nosotros dice que bautiza capacita comisiona respalda liberta manifiesta distribuye y fortalece en los hechos el Espíritu Santo tiene múltiples funciones que le corresponden a él como consolador vamos a ver y aquí entramos en cajetera dice el texto dice el texto que el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en el aposento alto capítulo 2 del libro de los hechos hay comentaristas que dicen que el grupo original pudo ser mayor de 300 personas ya que Cristo se le había revelado casi a 500 de sus seguidores pero cuando el Espíritu Santo bautizó el grupo que estaba allí habían 120 si se supone que fuera más de 120 y solamente 120 fueron bautizados por el bautismo del Espíritu Santo porque el texto dice que estaban todos porque 300 menos 120 son 180 que no estaban más de la mitad y el texto dice y estaban todos se equivocó Lucas estaban todos los que querían esperar lo que Cristo les prometió o sea que no es todos el llamado es a todos pero el bautismo es a todos los que se quedan a todos los que esperan a todos los que creen a todos los que son fieles a todos los que están dispuestos a sacrificarse a todos los que tienen compromiso a todos los que doblegan su voluntad a todos los que creen que lo que le puede pasar allí es mejor que lo que le pueda pasar en su casa a todos los que están dispuestos a dejar a un lado todo lo que tienen por seguir a ese que les dijo que vendrá el Consolador sobre ustedes y os dirá toda verdad y a toda justicia aleluya gloria el nombre del Señor no mira yo me voy porque llevo días aquí esto no pasa nada me llamas cuando venga el Consolador te quedaste que es que tengo unos compromisos que atender y te quedaste que lo que pasa es un montón de rollos tú no sabes yo estoy deseoso que me vea el Consolador de verdad yo quiero un avivamiento para Puerto Rico pero tengo una serie en Netflix yo veo el culto porque yo lo he grabado cachimegoso es donde el diga y como el diga y Cristo nunca se acomoda a mi Jesús nunca se acomoda al ser humano el Espíritu santo sacude al ser humano y le dice estas son las reglas para que tengas la presencia mía si quieres cumple si no será en otra ocasión los que se fueron porque tenían otros compromisos no vieron aquella gloriosa presencia que estuvo en aquel lugar llenándolos de algo que ellos jamás en su vida pensaron que iban a poder vivir como lenguas de fuego que cayeron sobre sus cabezas y yo creo que hasta se miraba que es esto que está pasando y debe haber surtido dentro de ellos todos esos dones del Espíritu todos los frutos del Espíritu el gozo esa sensación de sentir a Dios dentro de ellos mismos como nunca antes lo habían experimentado y recordar esto es lo que dijo Cristo que nos iba a pasar esto es lo que dijo el Señor este es el consolador estamos en su voluntad aleluya estamos viviendo la experiencia que el quiere pues la gente no quiere venir al templo el televisor no sustituye el templo televisor es bueno para el que no puede llegar porque está lejos el que está enfermo pero usted está gordo y colorado montese su carro y venga aquí no que si el COVID que si si pero tú vas a Walmart y vas a Costco a comprar y no te pesa estar allí con un montón de gente en una fila aquí está Cristo y puede caer el Espíritu un santo hoy y los que vinieron los reciben aleluya y son llenos del poder de él y saturados con su presencia oh gloria al nombre de Dios aleluya santo ese Cristo poderoso viene la gente viene al culto y viene la hermana con el esposo inconverso y el esposo inconverso se convierte llorando en lágrimas y va y se lo cuenta a una amiga que no vino al culto se convirtió mi esposo que que va a ser el marido tuyo muchacho tan malo y lloró y dije que ponte a orar porque eso en seis meses se le va ¿sabe por qué hablan así? porque no están porque si es que tuvieran y vieran a los hombres como nenes llorando en los altares estuvieran diciendo wow que poder tiene el espíritu aleluya y salían testificando en otro sitio pero como no están se ponen como Tomás hasta que yo no lo vea yo no creo pues tienes que estar con los que estaban para que lo puedas ver ay yo no sé usted pero hay una presencia y antes de cualquier cosa antes de leer todo el libro de los hechos y todo lo que esta gente hizo y dejó de hacer y manifestaron lo primero que tuvieron que hacer fue obedecer la voz de Dios si el les dijo métanse allí hay que meterse allí si el les dice esperen allí hay que esperar allí no es cuestión de dudar no es ponerlo en tela de juicio Dios nunca ha fallado por algo da las instrucciones por algo da las órdenes por algo el es Dios y nosotros no aleluya si tu estas dispuesto a esperar si estas dispuesto a obedecer si estas dispuesto a zanar las diferencias y estar unánime con tu hermano el Espiritu Santo te va a visitar aleluya estaban unánimes no había lucha de liderato el texto no dice que Pedro y Juan están peleando a ver quien va a presidir la iglesia no están en una pugna no tu lo negaste no yo me quedé no tu no sirves no tu pediste fuego yo no fueron allí a eso es que si tu cantas mejor no que cuando yo pongo las manos nada de eso sirve es el esto se trata de el no de nosotros hermano estar unánimes implica que yo me pueda sentar al lado si yo soy un analfabeta que me pueda sentar al lado del PHD si yo soy pobre que me pueda sentar al lado del rico si soy dominicano que me pueda sentar al lado del mexicano del venezolano del puertorriqueño unánimes es librar las diferencias y eso ellos lo hicieron antes de que viniera el Espíritu Santo los bautismos no liberan diferencias solo bautizan se supone que si estoy en Cristo el PNP el popular dignidad el independentista son mis hermanos porque en las urnas yo decido los ideales pero en Cristo yo decido con quien quiero vivir la eternidad aleluya usted y yo vamos para el mismo cielo usted y yo vamos para la misma gloria allí no hay elecciones allí no hay partidos políticos la iglesia se trata de un solo cuerpo que logra unir gente diferente en uno que se sacrificó por todos el Espíritu cae y los llena y los satura los saca de los asientos los hace brincar Pedro que no quería ni hablar porque estaba medio medio asustado con lo que había pasado ahora abre esa boca y empieza a predicar es una cosa increíble porque Pedro cuando abrió esa boca no habló de lo que él había visto en el primer sermón de Pedro él no dice y Cristo camina por las aguas y resucita a los muertos y Cristo no eso eso habla un testigo y él es un buen testigo pero ese no fue su mensaje por algo Cristo le dijo antes de irse viene el Espíritu Santo y van a recibir poder y seréis testigos o sea el poder que vino sobre ellos era para ser verdaderos testigos y no contar lo que vieron sino contar lo que el Espíritu ponía en sus bocas por eso la predicación de este tiempo tiene tanta crisis porque la gente no está llena del Espíritu Santo y están hablando de los cuentos chinos que creen y están hablando de fantasía y de parábolas y de historia y mediocridades y la gente no se quiere convertir porque se dan cuenta que los mensajes son para impresionar para alargar para exaltar el ego aquí se predica Cristo si no se predica a Cristo no va a pasar nada y el único que pone a Cristo en la boca del pecador es el Espíritu Santo y por eso Pedro se levantó y dijo este es el Mesías el que ustedes crucificaron pero tengo una noticia se levantó de los muertos está vivo y prometió que regresa por nosotros ese era el mensaje de la iglesia primitiva que el Cristo que predicamos está vivo oye los pueblos que el Cristo que tú predicas está vivo que el Cristo que tú predicas está vivo a su nombre y regresa y la gente escuchó a Caio y dijo ¿qué es esto? o sea lo único que pudieron decir pero estos no son Galileo ¿te acuerdas cuando a Pedro le dijeron tú eres Galileo porque tú hablas como ellos porque los Galileos tienen un problema de dicción con unas consonantes guturales en idiomas semíticos como el arameo el árabe y el hebreo Betlehem esa H esa H gutural que suena como una J en la garganta no la pueden pronunciar y al no poderla pronunciar le cambia el significado de las cosas no es lo mismo Alaja que Alaja Alaja es un cántaro de agua Alaja es una libra de lana y hay un Galileo que va a comprar lana al mercado y le pide al árabe Alaja y el árabe le trae el cántaro de agua y el que yo te pedí eso y que es lo que tú quieres entonces señala la oveja y dice aprende a hablar es una historia que está en el Talmud entonces esta gente que tienen problemas para hablar son los que el espíritu bautiza para hablar el evangelio en el idioma nativo de los que están allí o sea que si allí habían árabes escucharon el mensaje en árabe escucharon el mensaje en etíope escucharon el mensaje en latín escucharon el mensaje en griego escucharon el mensaje en hebreo y la gente decía pero si esta gente no domina su idioma original como están hablando perfecto este otro idioma este es el mismo espíritu de la torre Babel que desciende y confunde a los seres humanos repartiendo lenguas este es el mismo espíritu que puede hacerte ver lo que tú no ves que puede hacerte escuchar lo que tú no puedes escuchar que te puede hacer percibir lo que no estás percibiendo este es el mismo espíritu que te puede hacer saber que hay un ángel al lado tuyo este es el mismo espíritu que te puede saber que el Dios de las alturas está sobre ti en este momento este es el espíritu que te puede decir no te metas por esa puerta que no te conviene este es el espíritu que te puede decir espera que tengo algo para ti aleluya pero si la iglesia no tiene el espíritu como se va a dejar dirigir ese espíritu cayó sobre todos ellos los bautizó estableció liderato los apóstoles se reunieron un día y dijeron hay un chisme ¿cuál es el chisme? que las viudas griegas están desatendidas mire que actitud los que están llenos del espíritu manejan eso diferente los que no tienen el espíritu dirán ¿quién es el chismoso? ¿quién es el que está hablando de más? tráelo aquí para resolver esto ahora mismo pero como ellos están llenos del espíritu dijeron ¿eso es cierto? sí pues vamos a nombrar a alguien que las atienda se acabó se cortó el cuello el chisme donde el espíritu está los chismes mueren porque el veneno para el chisme es el espíritu que tiene la verdad surgió el amor comunitario y todo lo que tenían lo repartían y adoraban a Dios todos los días dando gracias y lo más lo más descomunal gozaban del favor del pueblo yo fui una vez a predicar al barrio San Isidro de Canóvana el barrio más grande de Canóvana son muchas parceras juntas hay en Emilia Iglesia de todas clases y yo llegué con mi carro y lo que nunca me estacioné y subí al altar lo que nunca yo siempre espero abajo y el pastor me miró y cuando me miró yo dije aquí hay algo que no está bien y se me dice tú eres Magdiel ¿verdad? sí a ti te esperan en la iglesia de la otra esquina como yo me bajo de aquí tranquilo te va a costar un domingo pero lo vamos a resolver y el pastor le dijo bueno está aquí con nosotros el hermano Magdiel Narváez que va a predicar en la iglesia hermana que está aquí al lado pasó por aquí para darnos un saludo y después se va a dar su compromiso y eventualmente lo tendremos aquí un domingo para predicar de la manga produsio y yo di el saludo y me bajé y seguí y llegué y llegué a la otra iglesia y en una iglesia de dos pisos y entonces el segundo piso de esa iglesia que en el piso de abajo bien largo y entonces arriba tienen toda la estructura del templo y sube por las escaleras y yo veo que no tienen plástico en las ventanas no hay aire acondicionado y en tres guitarras eléctricas un bajo una batería que más tambores no podía tener una congregación de panderetas la gente cantando a cuello partido y eso se oye por todo el barrio y dije ay y yo estoy gozándome porque de verdad que el culto estaba encendido de verdad esos coros pentecostales que no se acaban y entonces yo me siento prediqué y nos gozamos y la presencia de Dios bien bonito hasta que tuve que sacarme aquello del corazón y decirle al pastor varón ven acá ven acá ¿cómo tú haces para que con todo este escarceo santo que tú tienes en este culto los hermanos de la congregación que no son cristianos no te denuncien me dijo varón me dice ven acá tú aquella esquina que está allí allí había un liquor store ya no está allí en esa casita eso era un centro de prostitución está cejado y el punto de droga que estaba allá abajo lo movieron los vecinos nos dijeron que eso fue porque nosotros llegamos aquí que cantemos gritemos digamos todo lo que querramos con tal de que la comunidad esté limpia de pecado y por eso yo te digo a ti que si quieres cambiar a Puerto Rico lo que se necesita es una iglesia lo que se necesita es una iglesia llena del Espíritu Santo no son representantes ni senadores es un cristiano lleno del poder del Espíritu de Dios porque a ti es a quien Dios quiere usar a ti es que a quien Dios quiere llenar a ti es que a quien Dios quiere enviar para que hagas proezas milagros y señales entonces la gente se convierte entonces el adicto queda limpio las prostitutas se reintegran los homosexuales lesbienas dejan su vida no hay leyes que transformen en la gente lo único que hay es el poder de Cristo operando en las vidas pero uno le predica esto a la gente y empieza a protestar y empieza a gritar y yo te digo pueblo no te desanimes no te quites no silencias tu voz sigue proclamando el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a ser una obra gloriosa en este país por encima de lo que diga el gobierno por encima de lo que diga la gente Puerto Rico le pertenece a Cristo y si tú eres de Cristo esta tierra es tuya esta tierra es tuya esta tierra es tuya oh gloria aleluya yo no sé usted pero el Espíritu Santo está en este santuario anabalo shum daiki aman suaya sureable malay shung ay soy isée ay share Sí, 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 sí Él es, él es Él es Él es Él capacitó a esta iglesia Para que se enfrentaran a los romanos Que eran la autoridad gubernamental de la época Con un imperio No con una democracia para votar Era un imperio atropellador Pero la iglesia se mantuvo de frente al imperio Se mantuvo de frente a los griegos con su cultura Se mantuvo de frente a los judíos Que querían traicionarlos Y aquí estamos 20 siglos después Proclamando la gloria de Dios Porque el Espíritu Santo estuvo con ellos Dice el sacrificio de los apóstoles Esta gente aprendió dos cosas importantes en la vida Aprender a vivir conforme a Cristo Y perderle el miedo a morir por Él Eso es cuando usted se despoja y dice A mí no me importa nada Dice el apóstol Pablo Todo lo tengo por pérdida Con tal de tener a Cristo Vamos a seguir que hay más todavía En algunos comentarios exegéticos Para los que les gusta Tomar nota Surgió la figura de Santiago Como líder de la iglesia Santiago En ese texto No es el hermano de Juan ¿Sabes? Juan y Jacobo A Jacobo le dicen Santiago A Jacobo lo mataron Jacobo lo mató Herodes Antipas Por chiste Los hijos del trueno A Jacobo lo ejecutaron Entonces ¿Quién es este Santiago? Que es el mismo que escribe La epístola del Nuevo Testamento Este es uno de los hermanos menores de Jesús Pero ¿Por qué no se habla de los evangelios? Porque no creía en Cristo Este es el que le dijo a María Cállalo Porque nos van a matar Y se fue Por eso es que Juan en la cruz Jesús le dice He ahí a tu madre Mujer He ahí a tu hijo Porque los demás hermanos de Jesús Como no estaban María estaba viuda Cristo la atendía Ahora se queda muerto Necesita un varón que la atienda Entonces ¿Cómo este hombre llega aquí? Primera epístola de Corintios Capítulo 15 Y Jesús se levantó de los muertos Y se le apareció A un poco más de cerca de 500 hermanos Y después se le apareció a los 12 Pare ahí un momento ¿Cómo que a los 12? Porque yo sepa La Biblia mía dice Que Judas se fue a Juste Y solamente son 12 Después que nombran a Matías Que ocurre después que Cristo se fue Ajá Porque Cristo se les apareció de nuevo ¿Cuál es el problema De que Cristo se vuelva a aparecer? Ninguno ¿Y por qué nos cuesta trabajo? Y ustedes la gente de la iglesia Hablando de demonios que le hablan De voces infernales De apariciones No ven un ángel Pero han visto medio infierno Entonces uno le dice Que Cristo se fue a aparecer Y le digo ¿Qué es Cristo? Cristo se aparece cuando Él quiera Dice más adelante Que se le apareció a Santiago O sea Que un Cristo vivo Hablando el camino Para que después Ese mismo Cristo resucitado Convenciera y convirtiera A su hermano ¿Quién se puede oponer A un Cristo resucitado? ¿Qué Cristo estamos predicando? ¿Cristo muerto O un Cristo resucitado? Este Cristo resucitado Es el victorioso No es lo mismo un cordero Que va al matadero Que un cordero en Apocalipsis Que se levanta con siete cuernos En su cabeza Que son símbolos de victoria De triunfo Y de conquista Ese es el que usted Está proclamando Surge la figura de Pedro Que no es líder de la iglesia Pero es el predicador itinerante Se está en Jope Por cesarea marítima Pero es puntal vital Para la controversia Después con Pablo Aparece el mensaje de unidad De Pedro y Juan Juan el discípulo amado Pedro el discípulo Fogoso Fogoso Poderoso Porque aquí parece Que hay un mensaje Encripto Que dice Que el poder y el amor Tienen que andar de la mano Donde hay poder Y no hay amor Hay abuso Donde hay amor Y no hay poder Hay libertinaje Por lo tanto La iglesia representa Un mensaje de amor Y de poder Amor al pecador Pero poder Para que sea transformado Amamos los homosexuales Amamos las lesbianas Amamos los alcohólicos Amamos a todo el mundo Pero también tenemos que decirle Que tenemos un poder Que los puede transformar Y mientras en la iglesia Haya un testimonio De alguien que estuvo En ese mundo Y testifica que fue libre En Cristo No negociamos eso Porque alguien está diciendo Que no estaba bien Y ahora está bien En Cristo Jesús Surge la figura De Pablo El apóstol De los gentiles De las misiones La lucha Entre Pablo Y Santiago Porque tenían problemas Siguen siendo humanos Llenos del Espíritu Santo Pero se desanjan Las diferencias Tú le quieres Predicar a los gentiles Y tú crees Que no deben Cucindarse Ni guardar Las leyes nuestras Pues vete tú Con los gentiles Y nosotros nos quedamos Con los judíos Y la iglesia creció Hoy rápido venimos Y como no me convence Lo que me están diciendo División Apuñalear el líder Por la espalda Hablar Por atrás De los pastores Planificar Lo que no es de Dios Lo que es de Dios Se habla de frente Se pone sobre la mesa Se ora Se trabaja No se construya Espaldas El enemigo De las almas Es el que construye Por las espaldas Es el que busca Estar dando El golpe De estado Para salirse Con la suya Porque si a alguien Le convienen Las divisiones Es al diablo Eso es lo único Que aprendió En la escuela No aprendió Ni a sumar Ni aprendió A multiplicar Fue a restar Y a dividir Y la gente Cuando está hablando Del pecado Habla de pecado Ah si Adulterio Fornicación Mentir Robar Si Y maltratar A los líderes Hablar Espaldas De ellos Hablar Cosas Que no son Difamar Dividir Grupos Hacer grupos Entre iglesias También es pecado Porque atenta Contra el Espíritu Santo El Espíritu Santo Cuando vino Sobre esta gente Les trajo El mensaje Del martirio Martirio Viene de la palabra Mártir Si usted es un mártir Va a vivir martirio Y martirio Significa Aquel que deja Su vida Por un principio Ay usted me está Hablando a mi Yo soy mártir En mi casa No Si la esposa Que usted tiene Lo saca Por el techo Si el marido Que usted tiene Le saca El monstruo Que usted tiene Adentro No le quepa La menor duda Que esa es La mujer O el hombre De Dios Para su vida Porque ese monstruo Que usted tiene Que acabarlo Y esta gente Es el instrumento Para sacarlo Y que una vez Por siempre Se acabe Si usted Si usted La deja Se lleva El monstruo Con usted Deje que Dios Trabaje Y liquide Ese monstruo Que está Dentro de su vida El martirio El martirio Es Es como Como desarrolla Esta capacidad Para con todo Lo que tiran Encima Ni la capa De batman Hermano Ni la capa De batman Y yo sigue Para adelante Yo tengo que aprender Yo tengo que aprender Y uno va aprendiendo Porque el espíritu Te va mordeando Y te va diciendo Esa lucha No es tuya Sigue para adelante El camino al frente Es el que te llama Olvídate esas voces Si los perros Te están ladrando Es porque Estás caminando Le dijo El Quijote A Sancho Panza La prueba No la veían Como castigo Le empezaron a ver Como una señal De que era La voluntad divina ¿Por qué? Porque solo Los que están En Cristo Son los probados Si tú quieres crecer Te van a probar Pues yo me puedo Parar en esta altar Y decirte a ti Oh yo estoy En una fe invencible Que venga a Goliat Para que tú veas Eso te lo digo La boca para afuera Hasta que Goliat Se pare de frente Cuando Goliat Se pare de frente Entonces yo sí Voy a saber Si de verdad Yo tengo Lo que estoy diciendo Que tengo La prueba viene A medirte La prueba viene A evaluarte Pero no para Destruirte Sino para que Venzas O para que Te capacites Para vencer Surge El concepto De apóstol En el libro Los enviados Los enviados Apóstol significa El enviado ¿Por qué es enviado? Porque ese enviado Va con todo Lo que el espíritu Tiene en él Y va abriendo Camino Y va abriendo Surco Y va echando A los lados Y detrás Viene un pueblo Y ese apóstol Sigue alante Alante Moliendo 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 Surgió el concepto De la iglesia Del camino Porque no tenían templo No los querían En la sinagoga En el 70 Destruyeron el templo Y se fueron A los caminos Y en los caminos Se encontraban Y llevan La ropa La comida Y ahí vienen Los necesitados Y aquí vienen Los apóstoles Los enviados Y así formamos El culto Vamos a cantar Predicamos ¿Quién se quiere convertir? Estos se convirtieron Venga Aquí está el río Vámonos para el río Y ahí nos bautizamos Y ahí los llena El Espíritu Santo Y venga Ahora Venga con esta gente Para que aprendan Lo que es el evangelio Porque tenemos que Seguir proclamando Una estructura De poder Sin estructuras físicas Y trajeron El mensaje Para hoy